Hola amigo Tarek, me contaron que estás infectado, pero le vas a ganar porque Dios va a creer, porque tu familia y toda Venezuela está pidiendo seguramente por vos, y yo desde acá, desde Argentina, voy a hacer que hagan una cadena de rezos para que te cures pronto. Vamos a estar todavía arriba, compañero, no me voy a dejar en esta, déjeme cuando sea viejito, no, esta tenemos que vivir. Un abrazo.